Yo le describía a mi madre cómo era mi abuela, Carlos. Mi abuela falleció cuando mi madre tenía, iba a cumplir cinco años. Fíjate nomás, yo no la conocía. Mi abuela todavía no nacía. Si tenía cinco años, mi abuela. Y yo se la describí a mi madre cómo era mi abuela. ¿Qué dijo su mamá? Así era, Marco, llorando. ¿Pero cómo fue que se dio eso de que usted le empezó a...? Porque, como te digo, pues, el guía es... Él me nomó como guía. El guía abominable se desapercibió. El guía de la luz me mostró a mi familia. Paterna, materna, Carlos. Te lo estoy diciendo aquí enfrente de mi Dios. Así es como conocí mi árbol genealógico. Así es como viajé a través del es, fue y será. ¿Por qué crees que me llevó a ver en eso, como un tipo de proyección en las paredes, las eras? ¿Cómo fue la primera destrucción que hubo? ¿La primera era glaciar? ¿Cómo se origina cuando empiezan los volcanes a hacer erupción? Porque hubo una falla que se llama la falla de San Andrés. Los científicos dicen que de tal... No, eso fue de... Si vieras quién fue el que provocó esa falla... Pero, como te digo, pues... Yo te lo digo aquí porque esto es mis cinco sentidos. Y esa falla, el que la provocó, pues... Era el guía, el primer guía que tenía. Todo, todo es perfecto. Porque Jesucristo, mi Padre Jehová, es perfecto. Nosotros lo somos imperfecto el hombre. El infierno es aquí, Carlos. El infierno está aquí. Las tinieblas existen. La luz del día existe. Pero el que creó todo fue él, pues... Mi Padre Jehová, mi Dios Jesucristo. Es por eso que me hizo ver todos los... Para que yo viera que nosotros... Como te dije, me voy de la primera era hasta... A la actual, donde la evolución de... Darwin, que dice que descendemos del mono... No. Nosotros somos material.